Por mucho que ando, no llego a Roma, el camino que yo sigo, eres tú y no es una broma. Nunca fue la tierra redonda, tampoco cuadrada, solo era tierra. Miraba a lo lejos y al horizonte, y solo encontré detrás de un monte otro monte. Los días se hacían años para mí, esperar tu boca un día era un siglo. Saber lo que pasaría cuando llegaras, me ponía nervioso, lo juro, te adoro. Por mucho que ando, nunca llego a Roma, el camino que yo sigo, eres tú y no es una broma. Casi todo estaba roto a tu llegada, no me funcionaba nada, solo lloraba. En mis ojos llegaste y te quedaste, y lo cosiste todo, ya nada está roto. Y ahora soy yo el que se pierde, en la profundidad de tu mirada. Se me acabaron por fin todas las dudas, es redonda la tierra, y tú mi horizonte. Nunca fue la tierra redonda para mí, tampoco cuadrada, solo era tierra. Miraba a lo lejos, al horizonte, y solo encontré detrás de un monte, detrás de un monte otro monte. Los días se hacían años para mí, esperar tu boca un día era un siglo. Saber lo que pasaría cuando llegaras, me ponía nervioso, lo juro, te adoraba. Por mucho que ando, nunca llego a Roma, el camino que yo sigo, eres tú y no es una broma. El camino que yo sigo, eres tú y no es una broma, y no es una broma. Gracias. 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 Gracias.